Soy el rey que me quiere, señor, me respeto a todos los niveles y mi nombre y mi foco de abril nunca van a mirar en paneles porque a mí el periodista me quiere y sin modo que amistarse la vida ya quiere mucho suyo y apenas nacieron, ya se quieren ver con el gallo si pudieran estar en el lugar, pues que tengan que pasar muchos años y no pienso dejarles el puesto de guión de la pasada mi trabajo y valor me ha costado manejando los contactos que tengo muchos crímenes, caras de altura, no más ni un que se van cayendo han querido a la nieve mi corona, los que intentan si no han ido muriendo el día no debo debajo de la luz y también se llego en mi corazón muchos creen que me buscan lo mío, otros dicen que es pura mentira y el gallico no hace dinero, pues se me gusta que así se confunda en las cuentas se lleva una regla, desde el mundo llega hasta el cielo el que quiera ser hombre derecho es el que sería mirar en su nivel si tu cariño no busques grandeza, por el que nunca me vas a tener y decirlo más fuerte es un sí, muchos grandes me piden favores a mi que salve, a mi que salve, a mi que salve, a mi que salve y a mi que salve. Tienes en mi que salve, a mi que salve, a mi que salve Si no sirvo mi perdón, ahora tengo mi esposa que sigo que me lustraje mucho ese amor mi valor. De mi mérito querido que yo nunca me olvido y no podemos regresar. Si no sirvo mi perdón, ahora tengo mi esposa que yo nunca me olvido y no puedo regresar. Si no sirvo mi perdón, ahora tengo mi esposa que yo nunca me olvido y no puedo regresar. Si no sirvo mi perdón, ahora tengo mi esposa que yo nunca me olvido y no puedo regresar. ¿Vamos a ir a México? No, no puedo regresar. Si no sirvo mi perdón, ahora tengo mi esposa que yo nunca me olvido y no puedo regresar. Si no sirvo mi perdón, ahora tengo mi esposa que yo nunca me olvido y no puedo regresar. Si no sirvo mi perdón, ahora tengo mi esposa que yo nunca me olvido y no puedo regresar. Si no sirvo mi perdón, ahora tengo mi esposa que yo nunca me olvido y no puedo regresar. Si no sirvo mi perdón, ahora tengo mi esposa que yo nunca me olvido y no puedo regresar. Si no sirvo mi perdón, ahora tengo mi esposa que yo nunca me olvido y no puedo regresar. Y el hombre de la flor y un amor Por poder te alabar todo Todo lo que te pedías Si te caigo de respirar Si te quedas tan herida Pero tú, que me has dado Falsas, promesas, mi amor Pero tú, que me has dado Por el pez en el corazón Yo te alababa todo Oye, si no lo miraba Salirás con mis amigos Hoy te estudió lo que te alabía Pero tú, que me has dado Todo lo que te pedí por ti Pero tú, que me has dado Solo te alababa sufrir Para sanar la querida Voy a buscar nuestro amor Hacia que nace de mi vida Por tanto, mi corazón Porque voy a llorar cuando te vayas Si alguna vez Si alguna vez tenemos que terminar Este cariño ardiente como el fuego Si saca el fuego Se tiene que apagar Hoy Hoy te voy a llorar cuando te alejé Y digas que ya no regresará Me siento que me vuelves a ver Pero como te creces, ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar con tu abandona Si maría que somos lo mismo a mi verdad? Antes que tú, yo había querido otros amores Tan solo vengo, hice tanto como a ti Cuando yo ve muy bien, te voy a llorar con tu abandona Y tú, yo te voy a llorar con tu abandona ¡Voy a ser todo, no yo! Manecadores, me da rien No puedes luchar, no se despegó, y al estrés hoy brillar. Sin un atrapado, volando a pasar la presión. Avanzando ya, y el fin de su arte ha salado. Cuando era un chiquito, tu madre me decía, las armas y conmigo las hicieron para mí. Yo le disparé a uno del trino, para verlo conmigo. Y el soñito de mi espada, tu cabeza, todavía sigue aquí. Y el soñito de mi espada, tu cabeza, todavía sigue aquí. Hoy pienso en esa gente, que ve en ese vagón, gastando su dinero, en lujo y diversión. Esto es lo que me tortura, saber que sigue en su rumbo, mientras yo... Sigo en la presión de esfuerzo, si no se pierdo en el ojo. Sigo en la presión de esfuerzo, si no se pierdo en el ojo. No se pierdo en el ojo, no se pierdo en el ojo. No se pierdo en el ojo, no se pierdo en el ojo. No se pierdo en el ojo, no se pierdo en el ojo. Porque ya tengo asumido, que jamás voy a salir de esta visión. Y él dice Cristo sin viva, nunca lo olvido 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 Nunca lo olvido